Bueno chicas, bienvenidas a nuestro canal Fly. Si nadie aplaude, pasan todas terminas. ¡Hola! Bueno, vamos a sacar un poco de recordatorio y novedades, un poco de remix, ¿vale? Sobre todo cositas que ya están online, bueno es que de hecho todo está online lo que vamos a sacar. Y bueno, pues para enseñarlo en vídeo. Y sobre todo un vestido que va a sacar a Alicia súper bonito. Que tenemos una clienta súper mega rápida que nada más subirlo ya dijo, hay que ponerlo en vídeo, que lo quiero. Así que lo ponemos para nuestra querida Maya, en especial a ella. ¿Ya lo compró? ¿Ya lo compró? ¡Ay me muero con ella! Eso es rapidez y lo demás cuento. Bueno, yo recordatorio de jersey, vaquero y novedad de botines. Hoy han llegado un botín alto camel y uno bajo negro. Bueno, antes de que se me olvide, deciros que creo, creo que mañana o pasado vuelven otra vez las americanas de rayitas y alguna nueva también. Algún nuevo modelo, ¿vale? Los vaqueritos rosas también creo que llega a alguno, pero creo que no va a llegar para todas. Así que no os empacientéis que llegarán, ¿vale? Que sé que todavía hay alguna que por ahí me preguntó por el vaquero rosita, pero que llega mañana como mucho pasado. Así que poco a poco llegarán las cosas de reposiciones. ¿Van a volver más talladas de vestido de rayas de colores de compañía fantástica? Pues en un principio no, Nika. En un principio no. El midi supongo que dirás. El que saqué yo hoy. La ridiculez de reel que hice. Que solo bailé, no sé hacer nada. Yo en los reels esos. Aquí la experta en reels es Alicia. Es lo que tiene la juventud divina. Sí, 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 sí. Vamos. Soy fan, soy fan. Yo todavía no vi que nos mandaron a ninguna ningún vídeo. Estoy esperando. Porque lo puse, que tenían que hacer el baile. Sí, sí, van a bailar. A ti te hacen caso y te lo mandan, a mí no. A mí, que me van a bailar. A mí no me bailan ni nada. Yo porque etiqueto las meto presión. Si no, estas pasan de nosotras. A ver, otra cosa y recordatorio. Importante poner comentarios en las fotos o en los vídeos o en las redes sociales. ¿Vale? En general. Porque así como que suma y nos veis más de vez en cuando cada vez que subimos una foto. Porque así tenéis más visualizaciones y así nos quiere más Instagram. Y también podéis compartir el reels en vuestra historia. Eso es. Si queréis. Eso es. Y porque también hace. Ahí, eso es. Porque ahora ya lo del me gusta y dar el corazoncito no suma tanto como un comentario de más de cuatro palabras. O sea, sois muy guapas, muy guapas, muy guapas, muy guapas y preciosas. Perfecto. O muy cansinas, muy cansinas, muy cansinas. Muy mucho. También. Divinas, 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 divinas. Mi madre está todo el día. ¡Qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa estás! ¡Qué bien te queda, qué bonito! ¡Qué bien te queda! ¡Qué bien te queda! Mi madre, mi madre. ¡Qué bien te queda! ¡Qué bien te queda! ¡Qué bien te queda, precioso y divino! Y yo, mamá, con que pongas eso me vale. Así que a vosotros lo mismo, ¿vale? Se agradece que tengáis ahí un segundito para poner un comentario y hagáis el esfuerzo de poner algo más que un corazoncito. ¿Vale? Bueno, dicho esto, recordatorio de jesecito nice en coral, que sé que muchas de vosotras os quedasteis sin él en su día. Es maxi jersey, como veis. Es como el que tuvimos en el invierno de lana. Pues este es de algodón. No da nada de calor. ¿Vale? Es divino. No sé si va a ir para mirar nada. Perdón. Estás tú muy modo mar. Sí, estoy hoy modo esto. Si estoy modo me lo llevo todo para casa. Y luego hoy no sabía qué ponerme. Ay, pero pasa, ¿eh? Sí, sí. Hostia, que sí pasa. Sí, sí, hoy. Dijo yo, hoy me cogí estos botines. Dije, ya tengo que cogerme algo para poner mañana. Voy a estar pensando, hoy está el menos, le voy a poner el de dálmatas. Sí, sí. Y luego llegó casi y me pongo otra cosa. Y no sé qué me voy a poner mañana. Cuanto más te rucas es peor. Yo, cuanto más me rucas parece que, no sé, que escogí con la luz apagada. ¿No he visto este? Sí, es verdad. O yo hago conjuntos por la noche y empiezo. Si mezclo esta camiseta y le pongo encima esto y lo otro y no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, hago unos remixes que no veas. A mí que me gusta ir a cebollada total. Y aquí lo bien que viene ir a cebollada total. Bueno, pues eso. El jersecito solamente viene en coral. Con las letras en nice. 29,99. Algodón. Escaladito. No da calor, ¿vale? Es el jersecito de entretiempo. Y lo he combinado con los pantalones Hanna. A ver, estos pantalones en su día, no sé quién los puso, creo que fuisteis una de vosotras dos. Yo seguro que no, con ese tiro. No, no, pero es que este pantalón es normal, ¿vale? Este pantalón es de tiro alto. Yo pondría una talla XS y sería un pantalón de tiro alto. Claro, pero yo esta talla S me queda grande porque es talla grande. Qué rara, se te ve con tiro alto. Ya, ¿eh? Pero me encanta, ¿eh? Lo de tiro alto me encanta también. Pero, como me he puesto la talla S y talla grande, pues dije, voy a darle otro rollo. Porque la mayoría de vosotras os gusta también este rollo. Así que voy a coger una talla un poco más grande. La talla S, porque yo sería en este pantalón, en el Hanna sería la XS. ¿Vale? Llevo puesta la talla S y lo puse un poco caído más baggy. Eh, ¿qué más? Pues hay tallas XS y XL 39,99. Y dos largos. Y dos largos, ¿vale? Este que largo que llevo yo, ah, por eso me queda bastante largo. Ese largo 32, ¿vale? Yo creo que hay largo 30 y largo 32. Bolsillos, pues si lo pusiera bien para arriba sería el bolsillo ahí en el culete. Y como lo he puesto caído, pues como un pantalón caído, normal y corriente. Y le dais otro rollo. Esto podéis hacerlo también pues cuando os quede un, cuando os empieza a quedar un pantalón muy grande o porque se os ha cedido o habéis adelgazado, pues le dais otro rollo. Pero, ¿y ese dobladillo se lo hiciste tú? Sí, este dobladillo se lo hice yo. Pues queda bien, ¿eh? Ya, ¿eh? Porque es un pantalón que tiene un roto en la parte de abajo. Pero como yo he puesto este botín que es bastante alto, pues le he puesto el dobladillo para arriba. Sí, cosas de aquí la menda. Es que queda bien con el roto ese. Es que queda, sí, queda muy guay. Y quedan sobre todo muy guay los pantalones ya que lleváis un botín muy, muy alto a remagar bien el pantalón para arriba. Que se vea la diferencia entre el botín alto y lo que es el pantalón. ¿Eh? A remangarlo más para arriba, darle vueltas, hacer lo que queráis. ¿Vale? El lavadito pues es clarín, es muy, muy suave, muy cómodo y muy elástico. Tiene unos rotos súper pequeñinos. Como este es una talla más, pues de la pierna no me queda tan apretado. Si no, pues de una talla menos me quedaría más, 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 más pequeño. ¿Vale? Así que, pues nada, eso. El botín, que es nuevo, divino de la muerte, que ya va para mi armario. Solamente ha venido un camel y es como los que hemos tenido hasta ahora. El corte, como el... ¿Tú no has troquelado? No, trenzado. El diana, sí. ¿El trenzado? Sí. ¿Hay uno por ahí? Lo llevo yo puesto. Ah, lo llevas tú puesto. Bueno, sí. El tacón es de 7 centímetros por el lado más alto. Nos queda un poquito más cerrado este, que es un color así como un beige. Y luego este que ha venido en color camel. Este talla normal, porque yo de este tengo el 7. Y sin embargo... No, perdón. De este el 8. Y de este sin embargo el 7. Es decir, este al ser bastante elástico la parte de aquí, pues he cogido un número menos. Las que dudéis entre un número más o menos, coger el pequeño. ¿Vale? Porque esto estira y se pega bastante al pie. De hecho, hoy la chica que se lo llevó iba a probarse el 8, se probó el 7 y se llevó el 7. Que menudo tacón dicen. Pues mira, yo tengo los otros y ando todo el día por la tienda con él. Es súper cómodo. Madre, esto no llena. ¿Estoy ir en playeros? No, en tanto como ir en playeros no. Va, a mí este tacón me es más cómodo que ir en playeros plano. Es súper cómodo y es un tacón muy ancho. ¿Vale? Y además la parte de aquí, de la parte de adelante, es bastante ancho y podéis posar muy bien. No es, encima, que no es un tacón estrecho y la parte de adelante estrecha también. Ahí vas desequilibrada. Pero es que aquí tienes los deditos de adelante, se mueve y tienes un tacón súper ancho y muy equilibrado. Con eso me mató, dice Norelia. Que no, mujer, que no. Que no, en serio, que nosotros no somos de tacón. Ceci se lo ha cogido también. Y para estar aquí todo el día y tiene que ser algo muy cómodo para que lo llevemos nosotras. ¿Vale? Que estamos todo el día de pie. Y os lo decimos, que Ceci todo el día lleva playeros. Dais fe de que todo el día vienen de playeros y para que los coja ella tienen que ser cómodos. Y yo es lo mismo. Es poco más que la Itana, que el negro que siempre llevo yo y el del leopardo, que también tengo, que son súper cómodos. La horma es muy cómoda y muy flexible. ¿Precio? 39,99. Es que el mío no tiene etiqueta. Porque es mío. Mira. Sí, 39,99. 39,99 y solamente en color camel. Ah, ¿es esto yo tuyo ya? Sí, es mío mío. ¿Mío mío? ¿De mío mío que ya lo quites? Ya lo tiqueito. Es mío mío de mi armario. Pues ahora, chicas, ahí os dejo con... ¿Con quién sale? ¿Se va a llevar? ¿Se va a llevar? ¿Se va? Venga. Ahora que está más frío. Como siempre, mal congelada. Hoy os traigo otra novedad de... De ver, a ver, moda es esto, ¿no? Sí. Que nos vino en tres colores. Según veis, una camiseta monísima. De cuello redondo, manga de sisa, con volante, que ya sabéis que esta temporada viene muchísimo. Va el volante desde debajo del pecho hasta la espalda atrás. Todo el rato va el volante. Escaladín y, bueno, transparenta, pero tampoco transparenta mucho, porque como... Yo tengo un sujetador negro para que os hagáis una idea. Transparenta un plin, un poquitín. Si no os gusta, podéis poner debajo una lecerina, pero vamos, yo no lo veo mal. Lo veo... A mí no me importa, hace transparente así un poquito. ¿Lo veis muy transparente? El troquelao no es guay. Es que como es troquelao, no es... No, no, pero está guay. ¿A que sí? Queda chachi. Mis compis dicen que queda chachi. Queda chachi. Nos vino talla de la XS a la XL y en tres colores que os voy a enseñar, que es el salmón. ¡Uy, qué genial! Yo le llamo frambuesa. Coral, coral. Coral, es coral. Es coral, Mari, como el jersey. La llamo, es que frambuesa tú. Sí, porque vi la otra, no lo vi, o sea, no me di cuenta. Pero el coral, que es este que llevo yo, es súper favorecedor. Te va a encantar el nombre que le puse al amarillo. Amarillo pollo. Sorpréndeme. Aguero. Maíz. Bueno, sí. ¿Ah, sí, es maíz? Sí, es un amarillo maíz. Sí, sí, lo es. Sí, pero este es coral. No lo cambio... Te vince demasiado arriba, Mari. Y color nata. La cual más mona. ¿Qué mona, eh? Lo vamos a cambiar ya. La cual más mona es 98% por el jersey, me parece, y 2% no la está. Con lo cual, podéis coger vuestra talla o una más, y más suelta también queda chula, ¿eh? Sí, nada, su talla. Es talla normal. Bueno, pero depende, que hay gente que le gusta traerla. O poner una debajo, a lo mejor. Sí, eso decía. Si son frioleras. Sí. Porque transparenta... Queda guapa con una debajo. Aunque transparente, queda guapo, ¿eh? Queda guapo, sí. Pero con una debajo tienen que dar cuenta. Además, es lo que digo, que yo traigo un sujetador. Sí, porque la zona donde llevas el sujetador queda guapo. Sí, queda guapo con una debajo, sí, sí. Y nada, su precio son, a lo mejor, 24,99, y de la muerta en tres colores, talla de la XS a la XL, y yo llevo la S. Y luego traigo unos pies, me voy a poner lejos para que veamos otra monedía nueva. Sí, lejos, lejos. ¡Lejos, lejos! ¡Qué mala! Tengo unos zapatines que os los voy a enseñar en la mano, porque esto sí que esto es cómodo, para que no quiera el tacón, la que decía que le parecía mucho tacón. Mira qué cosa más mona. Es igual que el botín, es trenzado, un poco de puntera, no mucho, y el tacón es tipo campera, lo que pasa que es cortito, que son, lo habíamos medido, 4 centímetros, ¿no parece? Es pequeño. Nada, poquísimo. ¿Te parece a los de tachuelas? Sí, a los de tachuelas, eso, sí. Y el precio de estos, bueno, números del 36 al 41, y el precio son 34,99. Se llama Alba, nuestro botín se llama Alba. ¿Y talla normal? Sí, talla normal. ¿Y el otro cómo se llama? ¿Cuál? Ana. Ana y Alba las llamé. Ana y Alba, sí. Estaba yo muy sensible y las llamé Ana y Alba. Comodísima. Es que como vi ayer la serie de la cocinera. Ah, sí. Pues eso, para la que no, no me gusta el tacón, ¿es la cocinera o la criada? La criada. La criada. No, no, ayer vi la de la cocinera. Ah, pues no. Un capítulo la semana. Ay, qué bonita. Yo estoy perdida, la verdad. La cocinera de Castamar, ¿lo estáis viendo? Es una pasada. Pero claro, solo hay dos capítulos. Está la de Michelle Jenner y el de los hombres de Paco. Y Hugo Silva. Yo bastante tengo. Sí, por lo menos. Y Hugo Silva, sí. Esa es una pasada. Si no la estáis viendo, os lo recomendamos total, porque estamos sin love y Gemma está rabiada, porque solo había dos episodios y yo ya mismo he. Estarás rabiada tú que no lo puedes contar. Porque eres una pirata. No, no, pero súper bonita, súper bien ambientada, súper guapísima. Queremos un vestido de esos para aquí, para Fly. Aunque sea el de cocinera, me da igual. Yo me conformo. Qué guapos. Pues nada, ¿y ahora quién sale? Ven, Dani. Hola. Y Max y Iglesias dicen. Ay, sí, pero a mí, no sé por qué le tengo... Ay, me encanta. Tícias el chaval. No, a mí Max y Iglesias tampoco me da más. No, no, porque es que me parece... Probe, un beso para más y besos si nos está viendo, ¿eh? A ver, tampoco me da más, te quiero decir. Pero quiero decir... Yo aquí rechazo... No, obviamente. Y a mí me parece como de ser criadito, en plan, soy guapo y lo sé. Ay, por qué. Son los ojos de Max y Iglesias. Sí. A ver, estamos viendo aquí, estamos como escogiendo. Ya nos gustaría. No, no, sí, sí, hombre, vaya. O sea, tú ves a Max y Iglesias por la calle y te caes de culo para atrás, haces un doble carpao y le tiras el teléfono. Que no le gusta Brad Pitt a una amiga mía. Bueno, ahora, ahora, porque es una de York. Dile a tu amiga que se ubique. Perdón. Mayor, lo visteis en... Bueno, pero... Eras una vez Hollywood. Pero escúchame. Por favor, a quien no le gusta Brad Pitt. Cuando está encima de hacer juego. En serio, que no le gusta Brad Pitt. Dile que se vea el anuncio de la colonia de Chanel cuando sale mayor, pero con el pelo largo y por favor. No, que se vea. Le diles una mejor. Cuando está encima del tejado, sin camiseta, con unos caqueros viejos, eso es, que te mueres. Vamos a callar. Vamos a callar. Te hace más mental. Por favor, rechaguer. Ay, se le encanta a mi madre. Ay, por favor, claro. Yo tampoco le hago asco. Es un abuelito. Ay, por favor, da igual. Total. La edad de experiencia. Eso es un hecho. Es un abuelito. Bueno, voy a empezar con el vestido aquí, hablando de hombres. Vestidito buenísimo de la muerte. Yo creo que he estado hablando Gema de él antes de, bueno, cuando empezó el vídeo. Cosas guays del vestido. Lo primero y lo que más me gusta a mí, que ya sabéis que siempre digo lo que me gusta, que lo puedes llevar sin sujetador, porque lleva un sujetador integrado. ¿Y cómo es esto? Pues que además de que lleva esta forma cruzada, que es muy cómodo para el pecho, lleva un cordón aquí atrás, monísimo, que creo que va con una bolita. ¿Sí? ¿Lo veis? Que es monísimo. ¿Y esto qué puedes hacer? Pues tirar de él y te ajusta de aquí y te hace, pues, el efecto, eso, de sujetador. Luego tiene una gomita por debajo que también te hace el efecto de sujetador. Y además, los tirantes son regulables, que también te hacen el efecto de sujetador. ¿Algo más? No. ¿Algo más que te haga el efecto de sujetador? No. Es que Mayor está muy bueno, claro. Si es que los maduritos tienen su tal... Estás muy guapa. Gracias, Alicia. A mí me gusta mucho el Matthew McConaughey. Ahora parece una señora, por favor. Ya lo sé, tía. Tiene sus épocas. Que no, que no. Que no, que el otro día salió el de... Por favor. El de Jenner's. Y te juro que cuando lo vi, yo voy a estar a ser alguna... ¿Quién es? ¿Qué me parece una señora? ¡Alguna fin! Matthew McConaughey. Y ahora es una señora, o sea, entre el pelo, las gafas. Es una señora de taca-taca. Ay, por favor, Matthew. Ay, a mí sabéis cuál me gusta muchísimo y también está mayor el... 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 El Keanu Reeves. ¡Oh, el Keanu Reeves! ¡El que no envejece! ¡Uh! Keanu Reeves. ¡Eso es el que hay que... ¡Kinu! 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 ¡A Kinu le gusta! ¡Kinu! ¡A Kinu le gusta eso! ¡A Kinu le gusta! Ha quedado claro que no iba a su gente. No hace falta que me la saque al aire, ¿no? Genial. Genial, Manu. Nunca veo... Mayores muy interesantes. Bueno, que sean interesantes o no. Que estén buenos. Un bailao. Que nos den un bailao. ¡Que nos vacunen! O que nos escarchen. A mí que me vacunen. Pero tú te lo puedes permitir, gracias. Bueno, lo que estaba diciendo. Abrocha mi onda, Manu. Quiero dejar claro el tema del cordón este. Me lo abrocha Omar. Bueno, lo voy a enseñar en Quitao. Es este cordón. Va entero metido por aquí, por esta parte de aquí. Y entonces tú tiras y te lo ajustas. Ingeniería punta. Es que era por si no había quedado claro. Fijo que no es de Amazon. Era por si no había quedado claro. Vale. Más cosas guays que tiene. Los tres cortes. Yo pensaba que me iba a hacer cadera. Pero no. Porque yo creo que esta gomita de aquí. Ayuda a que caiga más bien recto. Que no tenga tanto vuelo. O sea, es un vestido con vuelo. Pero no tanto. Como que cae recto. Y entonces a los que tenemos cadera. Porque a veces estos vestidos. A los que tenemos cadera. Nos dan miedo. Que nos hagan como muy así. Pero se ve que no. Se ve que no. Porque viene el corte como muy apretado en pecho. Y al poder tirar desde aquí. Pues como que todo va en su sitio. Que es importante en estos vestidos. Que no estén como el pecho por aquí. La cadera por allí. Porque. Porque pareces como grandona. Pareces un cuadro de Picasso. Y una vez me compré vestido esto largo. Y me hacía como mucha cadera. Y luego como el pecho muy descompasado. Y era como. Me notaba como un. Como caballona. Me lo juro. ¿Alguien se puede imaginar a Ali caballona, por favor? Pues mira. Pues mira. Te voy a decir aquí. Si me estás viendo. Tuve un novio. Que era muy recogido él. Y yo toda la vida. Toda la vida caminé así. ¿No ves que camino? Y se me escucha mucho. Sube las escaleras. Y se me nota que estoy ahí. Y es que. Estar contigo. Es como un caballo. Es que. Eres muy caballo. Eres muy caballo. Y yo. No será porque tú eres así. Por ejemplo. Y me decía. Sí. Me decía. Hay que caballo. Y yo. Bueno. Pues nada. El siguiente. Yo no sé. Yo no se sabe nada de él. Por ello estoy llorando. Un pase. Pero si no. Pero es verdad. No me lo hacía tanto por eso. Pero porque yo camino muy así. Y bueno. Eso. Que no te agaches. Vale. El vestido. Cosas más guays. Ya te lo leemos nosotros. Cosas más guays que tiene. Cosas más guays que tiene. Tiene como unas rayitas de brillante. De brillante. Y aquí contando mi vida delante digo este señor si me está viendo ahora que no es sana. Un beso, tígale un beso. Hasta antes le di ya. Maldados. Pues que rabie. Mira el caballón ahora. Toma. Vete por otro guapo. Trae una... Seguimos con las rayas. Rayas dorada roja y como un verde así. Y trae unas más anchas y otras más estrechitas. Le da un toque al vestido porque si solo fuera verde pues... Le da un toque de vestir. Como que vas en... No sé. Iluminado. Muy mono. Y nada. A mí me queda de largo pues... Tobillero. Sí. También es verdad que llevo... Yo es que no sé. Lo llamo los botines de Ceci. Pero no se llaman así. Porque los tienes tú. Y entonces... Diana. Diana. 39,99. 39,99. Los trenzados que os enseñó antes ella. Que la verdad que quedan muy guapos eh. Quedan super guay con el vestido eh. Con el ental. Y nada. Eso lo hay en dos colores. El mío. Y lo veréis en fotos. Que nos sacamos fotos... Como digo yo... O a la orquesta. O a la orquesta. O a la orquesta. Y lo hay también en este color que es monísimo. Eh. Para aquellas que podáis veranear por Ibiza y demás. Que algunas no podemos. Eh. Pero bueno. O para las que a lo mejor se ponen más moreras. Claro. También. Que algunas tampoco. Es muy andre. Guarra. Hola. Toma. Es que se quieren que no veas. Es muy andre el vestido. Sí. ¿Veis? Lo dije yo. Es que a mí me gusta más entallado de abajo. Bueno. No, pero por verano tiene así de esos así. Sí, sí. Se lleva una así de... Ay, la espalda como es de mono. Monísima. Es que la verdad que... Y tiene para regular el tirante y todo, sí. 54,99. Yo que tú me haría un Gema, un Mar, un Concha, sí. Me lo llevo. Yo llevo una talla XS y tú S. Sí, yo Gema. Eso. Es Gema S que no la estáis viendo. Y... Y Mar también y Ceci también. 54,99. Sí. Y nada. Porque no influye la carrera. Tiene... Tiene forro. Tiene todo forro, sí. Forro hasta la rodilla, ¿no? Me parece. Yo creo que sí. Es que me estaba levantando con cuidado. Digo, ¿dónde tiene el forro? ¿Cuál es? Aquí. Sí. Aquí tiene el forro. ¿Vale? Es que no me... Es que no me... Yo por mí estaría aquí y tal, pero tampoco puedo aquí agacharme y enseñarme mucho. Hay, hay, hay. Hala. Venga. 54,95XS. 54,99XS. XL. Hay pa' todas. Hay pa' todas. Las medidas ya os pondremos que lo acabamos de sacar. Sí. Que ya nos llevan en bandero. Están las pedidas puestas. Están las bolsas. No se ha podido medir todavía. Bueno, pero talla normal. El vestido que acaba de sacar Alicia, talla normal. ¿Vale? No influye la cadera. Es como ventriloquoso lo que va a partir. Eh... Cabisetita nueva de idea retro. Llegó hoy. Está recién salida del horno. Eh... ¿Qué decir de ella? Pues que es de rayas. Es como un helado. Es como un helado de corte. De estos de... ¡Ay, sí! ¡Oh, de fresa y nata! ¡De fresa y nata! ¡Oh! ¡Qué rico! A mí la fresa no me da mal. Ah, yo publiqué fotos, eh, de que comí helado. Soy un helado de corte de fresa y nata. Deja la verdad porque tiene nada, pobre. Soy un helado de fresa y nata. Vale, casi. Eso, que como veis es rosita y crudín. Es así una manga un poco tres cuartos. La camiseta es sueltecita. Tiene un corte así bastante chulo. Eh... Podría decir que es igual que esta, pero no. Es casi igual. Es... No es igual, no. Es casi igual que esta, que por cierto, reposición de esta camiseta si os quedáis sin ella en su momento. Porque digo que no es del todo igual. Esta tiene el cuello un poquito más cerrado. Ahora, os lo puedo enseñar comparándolo, pero lo sé a ciencia cierta porque esta me la puse yo. Y la de en plan gema. Y esta chica pues como que no, que queda así como que un poco coja. Si tuvieras cogido la talla más grande a lo mejor sí. No, pero el cuello igualmente... El cuello es más redondo. Sí, mirad un poquito. Sí, sí, sí. Verdad. No se les foca tanto. ¿Veis? Sí. Otra de las diferencias. Es que esta del helado, este del nata, tiene dos tallas. La talla pequeña, o sea, la talla 1 y la talla 2. Sí. Un poquitín. Me voy a decir SM y ML. Sí. Talla 1 y talla 2. Debe ser que ya de las letras los de ahí del otro quedaron cansados. Sí. SM y ML más o menos. Eh... Bueno, igualmente veis que le di un toquecillo también. Otra cosa. Mmm... Bueno, yo llevo la pequeña. Gema también. Sí. Talla normal. Talla normal. SM. O sea... La 1 es... Eh... Otra cosa chachi de la camiseta. Tiene aquí un parche. Arropa para allá. Tiene aquí un parche. ¿Eh? Hazlo fácil. ¿Eh? 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 Pues hazlo. Hazlo fácil. ¿Veis azulito con...? Que le da últimamente ella por hacer frasecillas. Y poner parches. Sí, parches. Como debe ser. Debe ser más barato el parche que el bordar la camiseta entera. Uy, será mala. Que no, que es broma. Será mala. Y... ¿Qué más de decir? Que cuesta, me digo, precio de 30 euros. Bueno, está en nuestra tienda online. Pues si se debería bordada sería 50. ¿Ves? Es que... Ellos piensan en vosotros. Con un parche. Ellos piensan, sí, sí, sí. Y que no os gusta el parche. Os lo descoséis. Y lo ponéis en la cazadora paquera. Yo os doy ideas. Vale. Eso. Que cuesta 30 euros. Dos tallas. Eh... Ya está online. Color único. Fleijijón punto es. Mmm... Y ya. ¿No? Sí, sí. Estaba quedando una virola, madre. ¡Uff! Pues casi me cago. Por mirar el precio. Casi me quedo virola. Y desaparezco. O teníamos poca explicación. A ver. Eh... Reposición también, que no lo dijo Ceci, de camisetas. En la zona de eres retro. Ah, es que eso no lo sabía. Como la de... Eres raro. La de eres raro. La de eres raro. Eh... Que es así como rota, negra, desgastadita, con letras rojas. Eh... La de tuyo y el puto destino. ¿También puede ser? No. Estoy pensando en ti todo el puto destino. Ah, has matado. Esa. Estoy pensando en ti en todo el puto destino. Esa. Estoy pensando en ti en todo el puto destino. Un puto rato. Y... Yo creo que alguna más. Zona. Dónde. Aire retro. En nuestra página web. Cadejijón.es. Que tiene su propia sección. ¿Vale? Eh... Porque cada vez que hacemos pedido de cosas nuevas, pues aprovechamos a pedir alguna camiseta por ahí que se suele vender o que soléis pedir, más bien, que soléis pedir, ¿vale? Como esta, ¿vale? El raro lo sabe si me gusta, de 29 euros, talla única, ¿vale? Que está muy guapa, un pantalón rojo, un pantalón blanco, divina de la muerte. Bueno, pues ahora seguimos, vamos al lío. Vestidito vaquero, priety, priety. He de decir que queda divino, pero ese día no se puede comer cachorra. O si no, os ponéis así una braguina alta, como hago yo, para tapar la chichorri. Vaquerito, tres tallas, es de la marca de Baluta, marca española, Medina Spain. Bordadito la parte de arriba, con floritas y rock and love, ¿vale? Este la vaquera y este la elástica, ¿vale? Encaja así en los hombros, el escote es bastante original y lo bonito es pues que tiene bolsillos. Un vestido ahí mega ajustado con bolsillos, pues un toque muy guay. Como veis es bastante recto y ajustadín. Y mirad en la espalda lo que tiene. Una aberturita, porque todos los vestidos de Baluta de esta colección tienen cositas en la espalda, ¿vale? Y cremallerita dorada, no sé si se ve, se ve, se ve, vale. La maguina como veis es bastante cortita y bueno, pues es súper guapo. Es súper guapo. Llevo puesta la talla ML y SM, más pequeñita que yo, que yo soy una 38, 95 de cadera, 94, 95 de pecho, 94 de cadera, ¿vale? SML y LXL ¿Vale? Que serían 36, 38 Y 40, bueno, es un vestido ajustadito Que para las que seáis más Menuditas que yo, divino Y una tallita más, también súper guay ¿Vale? Pues nada, viene el bolsillito así como Cosido, pero así a lo disimulado ¿Eh? Parece que no lleva nada Pero de repente, catapum Que no sé qué hacer, pues ala, catapum ¿Eh? Que tú y la parada del autobús Te pones catapum Es guapísimo Además es que es un azul súper guapo Es muy, muy Mi rollo, es súper guapo Como diría Lore Muy cómodo además, muy cómodo ¿Vale? 54,99 Y esas tres tallinas ¿Vale? Y bueno, pues ya veis Aquí el Yo qué sé, ¿qué es? ¿Como un trinamulo? Sí, como un rombo Pues un rombo, perfecto Un rombo, pero el vestido tiene dos rombo O tres Para dos rombo Si fuera más corto, a lo mejor sí que serían cuatro rombo Pero bueno, como es un poco larguito Yo no estoy entendiendo, ¿eh? Como es un poco larguín, pues ¿Y yo no sabía qué son los rombo? No Antes en las películas Sí, tía, después de un dos tres En casa de mis abuelos Porque, claro, yo veía la tele Pues los fines de semana Los fines de semana me solía quedar con mis abuelos Y veíamos siempre el viernes el un, dos, tres Después del un, dos, tres Cuando decía mi abuelo siempre Es que tengo el recuerdo tan grabado Decía mi abuelo Cuando salgan los rombos A la casa En mi casa también Pues efectivamente Y salían los muñequitos Vamos a la casa Que hay que descansar No Los rombos es cuando la película Es mayor de 18 Mayor de 18 ¿Un rombo o dos rombo? ¿Un rombo o dos rombo? ¿Un rombo o no puedes ver? ¿Dos rombos no? Eso es Dinastía Como ahora que sale Serie con violencia No sé qué No sé cuánto Pues antes era un rombo Dos rombos Otros rombos Anda Yo como era pequeñina Pues me decían Cuando empiezo a salir un rombo Para la cama Qué bueno A que sí, eh Antiguo, ¿verdad? Y el un, dos, tres Ahora empezó otra vez Así en plan El precio justo Que el otro día Ah, no, el precio justo Perdón Pero ya verás Que el precio justo va a empezar Y como salga bien la cosa Empezar con un, dos, tres Seguro Yo es que me iba a preguntarte La romperta La romperta, tía Era buenísima ¿Y el precio justo a mí esta vez? Yo no lo estoy viendo No, a mí tampoco Pero es que no es para nuestra generación Es para las mayores, tía Porque quien lo veía también Era la generación siguiente Sí, yo le dije a mi madre Pero ¿y esto? Claro No, no, esto es para gente todavía más Claro, por ejemplo Mi madre lo ve Le mola Porque claro, le recuerda Y a mí me recuerda Pero yo era muy pequeña Era como yo lo veía con mis abuelos Tampoco era Bueno, chicas, mañana Más y mejor Que es muy tarde ya Seguiremos sacando novedades Y lo que os dije al principio Seguramente mañana Vuelven las americanitas de rayas Los pantalones rosas Y una cosita más Chao Chao La otra La otra La otra La otra